Hola a todos bienvenidos a recetas de casa LM like y la receta de hoy es salmorejo de sandía hoy la receta perfecta para este verano o una receta perfecta como primer plato para cualquier momento queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar en esta receta pelando picando o troceando 900 gramos de tomate ahí lo añadimos en una jarra licuadora y ahora a continuación le vamos a dar ese toquecito porque sabemos que el salmorejo no lleva sandía pero yo os animo a que hagáis esta receta porque está para chuparse los dedos añadimos 500 gramos de sandía que tengo cortada en trozos como estáis viendo mi sandía no llevaba pepitas son pepitas de esas blancas que no se nota si vuestra sandía lleva pepitas de estas grandes las deberíamos de quitar tapamos porque vamos a triturar para que baje un poquito los ingredientes para añadir el resto de los ingredientes que quedan una vez hemos licuado a continuación le quito el tapón y vamos a añadir medio diente de ajo a continuación añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto y ahora una vez hemos añadido la sal le vamos a dar otro toque que es un toque opcional es añadirle pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto os digo que opcional porque la receta tampoco lo lleva pero ahora os digo que le añadáis porque le da un sabor y un toque impresionante mezclamos estos ingredientes que acabamos de añadir y una vez ya lo tenemos bien mezclado voy a quitarle la tapa porque ahora le tenemos que añadir el pan pero llegados a este punto os comento yo tengo aquí 50 gramos de pan integral pero perfectamente lo podéis cambiar por el pan que vosotros utilicéis en casa como por ejemplo el pan de espelta el pan de avena el pan común el que todos utilizamos nada el que vosotros utilicéis en casa 50 gramos lo añadimos a la ecuadora tapamos y seguimos triturando ahora vamos a triturar muy bien que quede bien triturado ese pan que le hemos añadido y ahora como estáis viendo le estoy quitando el tapón pero no paro de licuar que lo estamos haciendo con una batidora seguimos batiendo y según vamos batiendo vamos a ir añadiendo 50 mililitros de aceite de oliva el aceite que yo estoy utilizando es un aceite de oliva virgen extra lo vamos a añadir poquito a poco en forma de hilo así como me estáis viendo la imagen porque en este momento estamos emulsionando entonces que es emulsionar es como ligar esta salsa o esta crema que estamos preparando mezclamos durante un minuto más después de haber añadido el aceite y transcurrido el minuto quitamos la tapa y vamos a probar un poquito por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente como está está buenísimo pero os tengo que decir que le falta al mío un poquito de sal le añado un poquito de sal volvemos a tapar mezclo ligeramente esa sal que acabo de añadir y como quien dice pues nuestro salmorejo ya le tenemos ahora le voy a quitar la tapa para para mostraros la textura que nos queda mirar estas esta textura a nosotros nos encanta que a vosotros os gusta un poquito más espeso pues nada añadirle un poquito más de pan y poquito a poco hasta dejarle a vuestro gusto que os gusta un poquito más líquido añadirle un poquito más de sandía y os queda buenísimo una vez ya le tenemos preparado a nuestro gusto le vamos a reservar en la nevera hasta la hora de servir porque cuanto más fresquito esté mucho más delicioso está nuestro salmorejo las cantidades que yo os he dado valen para unos 4 a 6 comensales os digo de 4 a 6 comensales porque es según la cantidad que sirvamos luego nosotros en nuestros platos mirar como os decía al principio es una receta ideal para el verano pero que tenemos unas navidades como primer plato perfecto una reunión en una comida o cena como primer plato ideal y ahora viene la parte del huevo yo tengo aquí dos huevos cocidos que le he quitado las yemas para restarle un poquito las calorías que vosotros podéis comeros las yemas perfectamente rallamos todo el huevo con su yema y todo lo añadimos como habéis visto ahora mismo en la imagen y lo tendríamos listo también el salmorejo original lleva un poquito de trocitos de trocitos de jamón hecho en el horno o a la plancha cortado en trocitos muy chiquititos y hasta incluso una vez lo hemos horneado y lo hemos secado podemos triturar y echar por encima como un sal de jamón eso también le va ideal nada yo os doy ideas para poder luego servir y dejarlo a vuestro gusto nada una receta que como siempre os digo recomiendo porque seguro que os va a encantar os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y Gracias por ver el video.